Otra 7 noticias random de hoy, se reveló un arte conceptual de Deadpool y Wolverine que incluía al God Raider de Nicolas Cage y al Daredevil de Ben Affleck en la batalla contra la Deadpool Corpse, además de más variantes de Deadpool. Pensar correcto es lo que hago. James Cameron afirmó que está trabajando en un nuevo proyecto de Terminator el cual dice que es totalmente clasificado. Está bien. Tenemos nuevos pósters individuales de Transformers 1, la cinta llegará el 12 de septiembre a cines. Estoy feliz y enojado. Un nuevo rumor sugiere que Beyond the Spider-Verse tardaría al menos 2 o 3 años para llegar a cines. No, 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 no. Güey, 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 güey. El actor de voz de Geralt de Ruivia confirmó que regresará para The Witcher 4, pero no como el personaje principal. Geralt será parte del juego, pero esta vez no se trata de él, comentó el actor de doblaje. Y ahí es donde entro yo. Se reveló un nuevo tráiler de lo que veremos de Five Nights at Freddy's en el videojuego Funko Fusion, el cual traerá un montón de licencias. El juego llegará el próximo 13 de septiembre. ¡La necesito! Se reporta que Netflix estaría trabajando en una serie animada de los cazafantasmas. Y Sony Animation estaría a cargo de la producción. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!